Juan Policarpo Pereira Trabajando en el lugar, setenta años de lucha y nada para llevar Su ranchito de Totora, a orillas del Saucedal Que levantaron sus manos para su guayna porar Juan Policarpo Pereira, aquel puestero tuya Hoy se tiene que alejar, pues lo quieren jubilar Conversa con las estrellas en la inmensa soledad Las copas que trae de más no le pueden disimular La tiene que siente su alma porque lo van a jubilar Y va a ser Don Policarpo con las manos vacías, solo y en la ciudad Jamás conoce otra casa, jamás conoce otro hogar Allí crió a sus retoños, que junto a él ya no están En el puesto de Totora, dejó allí su juventud Quedó allí su compañera, donde está ese curuzú Juan Policarpo Pereira, hoy se tiene que alejar Está de luco el molino, la encelada y la picada No ha de cruzar los terceros, yo ha de extrañar el chajá Se va Don Juan Policarpo, pues lo quieren jubilar No ha de cruzar los terceros, yo no estoy seguro Gracias.